hola qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura y no vamos a ocupar de el padrino de la primera parte película de 1972 pero qué es lo que pasa que se reestrena en todo el mundo 50 años después y por supuesto esto merece un festejo una celebración y bueno aquí estamos para decir algunas palabras o una película sobre la cual se ha dicho prácticamente de todo pero bueno algo vamos a tratar de decir nosotros porque la verdad es que estamos muy contentos de que esto pase y desde ya lo primero que decidimos es vayan a verla al cine aquellos que no tuvieron oportunidad y la vieron en pantallas chicas en computadoras en televisores vayan a ver al cine porque es una película pensada concebida para el cine entonces vayan a ver al cine porque realmente es otra película que se van a encontrar cuando se encuentren con una pantalla gigante y esas imágenes proyectadas en una pantalla gigante dicho esto vamos a ver un poquito algunas cuestiones que me parece que se pueden decir ya que no es lo mismo cuando uno habla de un estreno que cuando uno habla de una película que tiene 50 años y que además de una película que es efectivamente un clásico entonces lo primero que surge a mí por lo menos cuando entero que esto se va a producir es preguntarme bueno qué es un clásico es decir y quiere decir que una película es un clásico todo el mundo habla de clásico gran maestra y no se preguntan demasiado qué quiere decir eso y es cuando yo digo bueno vamos a ver qué nos pueden decir los que saben un poco más acerca de lo que es un clásico y a quien primero yo acudí es a Borges Borges tiene un texto que está publicado en otras inquisiciones en el que va a decir lo siguiente él habla de libros pero reemplacemos libro por películas entonces él va a decir clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o en largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado fatal profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término pensemos en el padrino clavado clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos es un libro que las generaciones de los hombres urdidas por diversas razones leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad mejor dicho imposible si con previo fervor y una misteriosa lealtad vamos al cine a ver el padrino por la primera vez obviamente tenemos un previo fervor ya que nos han hablado tanto de la película y desde ya aquellos que conocemos la película mantenemos esa misteriosa lealtad misteriosa porque no tiene razones a veces a veces tiene más que ver con la cuestión emocional o de fe pero lo cierto es que desde ya esta vinculación que establecemos con los clásicos tiene mucho que ver con eso y me parece que está bien que así sea ya que es precisamente las razones por las cuales uno dice esta película o este libro es un clásico el otro gran autor al cual acudí que me parece que nos puede también dar una mano es Italo Calvino, Italo Calvino tiene un libro que se llama por qué leer los clásicos y me parece que también es una cosa que nos van a servir porque Calvino va a decir algo así también como que un clásico nunca deja de decir lo que tiene que decir y en ese sentido me parece fundamental entender el padrino el padrino nunca dejó de decir aquello que tenía que decir cada vez que interpelamos al padrino nos sigue diciendo cosas como todos los clásicos cada vez que nos acercamos al padrino nos dice cosas nuevas pasa el tiempo, crecemos, la volvemos a ver y nos dice cosas nuevas los espectadores jóvenes que la van por primera vez les dice cosas distintas a aquellos que la vieron hace 50 años y así a medio de Europa pasando el tiempo eso es lo que tienen los clásicos desde los griegos, Shakespeare, el Quijote o el padrino los clásicos son clásicos por eso porque nunca terminan de decir aquello que tienen que decir porque los vemos con un previo fervor y con una misteriosa lealtad porque son posibles, pasibles de ser interpretados mil veces y siempre vamos a encontrar cosas nuevas y esto es lo primero que me surge a mí cuando digo bueno, nos paramos frente al padrino 50 años después ¿qué nos tiene que decir? ya se ha dicho de todo, ya se ha hablado de todo se han dicho cosas extraordinarias, se han dicho una cantidad de tonterías infernales pero bueno, lo que va a pasar es eso es que nunca nos va a dejar de decir cosas entonces ahí es cuando en principio uno dice está bien que se diga obra maestra, clásico y ese tipo de cosas pero interrogémonos sobre eso ¿por qué el padrino es un clásico? ¿por qué lo consideramos una obra maestra? ¿y por qué de alguna forma la gente sigue enganchándose con la película? bueno, vamos a tratar de ver un poquito ciertas cosas en primer lugar, esto de clásico que también hay varias cuestiones en primer lugar, clásico podemos pensar que es un adjetivo decir que tal cosa es un clásico uno puede decir, bueno, tal música es un clásico tal película es un clásico por el simple hecho de considerarlas eternas por el simple hecho de considerar que la palabra clásico pasa a ser como un adjetivo en la cual vinculamos a eso todo objeto artístico que de alguna forma tiene su capacidad de ser eterna esa es una posibilidad la otra es que el clásico esté vinculado a un periodo histórico y ahí es cuando ya entramos a ver que en la historia del arte una cosa fue el jaducismo otra cosa fue el romanticismo otra cosa fue el barroco y en la historia del cine también tenemos un cine clásico tenemos un cine moderno un cine postmoderno es decir, hay muchas posibilidades y por lo tanto una cosa es ubicar una película clásica como objetivo y otra cosa es ubicarla dentro del clasicismo como periodo y ahí es cuando decimos en Estados Unidos el cine clásico se considera como tal aproximadamente hasta el fin de los años 50 a partir de ahí ya entramos en el cine moderno si el padrino si el padrino es el 1972 el padrino es un cine moderno entonces ¿por qué es clásico? bueno, ahora vamos a ver eso la otra cuestión que también es importante es pensar que lo de clásico tiene mucho que ver con que el estilo de la película es clásico y eso es tal vez una de las claves el estilo del padrino a pesar de estar hecha dentro de una época del cine moderno es un estilo clásico vamos a tratar de desentrañar a qué significa que el padrino tiene un estilo clásico vamos a pensar que la novela que la película está basada en una novela una novela de Mario Puzo publicada en 1969 para el cual después de muchas idas y vueltas es convocado Coppola y ahí tenemos que pensar en Coppola tenemos que pensar en quién era Coppola lo que vamos a encontrar ahí es que Coppola pertenece a una generación la generación de los que se conocen como los movie brands cineastas recomiendo un libro de Peter Biskin es un gran libro que va a hablar de los años 70 las décadas más extraordinarias del cine norteamericano lean ese libro porque van a ver un poquito lo que significa toda esa década Coppola, Scorsese, Ryan de Palma, Spielberg, George Lucas son todos cineastas en su mayoría egresados de escuelas de cine cinéfilos con la mirada puesta en el cine clásico de Hollywood y con el cine europeo sobre todo el cine moderno europeo el cine a partir de la Nouvelle Vague todo el caso del neorrealismo italiano pero muy fans de aquello que pasaba en los años 60 en Europa Visconti, Pasolini, Antonioni, Buñuel, Bergman, Fellini es decir, también eran fans de ese cine Godard tal vez y desde ya se va a notar en sus películas la influencia de estos cineastas incluso en el Coppola anterior al Padrino vamos a ver si ven Rain People por ejemplo van a ver influencias del cine europeo es decir las primeras películas de Palma las primeras películas de Scorsese las primeras películas de lo que va a ser George Lucas tienen una impronta muy fuerte del cine europeo ahora, ¿qué pasa? cuando Coppola pasa a ser el Padrino hace cine clásico de Hollywood es decir retoma el espíritu del clasicismo hollywoodense y renuncia a esos elementos que eran tan propios de esa modernidad cinematográfica entonces vuelve al clasicismo norteamericano el cine de los 40 de los 50 sobre todo y se aparta deja de lado esos elementos disruptivos que había introducido el cine a partir de Godard sobre todo que tienen que ver con juegos formales con una especie de metacine cine intertextual todos los elementos propios de la modernidad y de la posmodernidad cinematográfica entonces ahí es cuando Coppola se va a volcar a hacer una película con una puesta en escena 100% clásica en ese sentido el Padrino es una novela de Gangsters y ahí pensemos que la tradición de Gangsters arranca podríamos volver a hablar de Borges arranca con Joseph von Sternberg cine mudo piensen ustedes Underworld la ley de Lampa 1926 1927 las primeras películas de Gangsters los primeros actores Paul Muni después va a venir James Cañi Scarface de Hawks hay toda una tradición El enemigo público número uno película de Raoul Walsh un gran género de cine de Gangsters que después va a ir dando lugar al cine negro pero que va a continuar la tradición del Gangster el Padrino por supuesto después va a venir Scarface de Palma los Intocables de Palma el Padrino y Gutfeld las de Scorsese pero es un género muy potente dentro de Hollywood que por supuesto Coppola en el Padrino se le ha encontrado una vuelta ¿por qué? porque lo va a romantizar lo va a llenar de glamour lo va a llenar de una cosa épica así como de Palma en Scarface lo va a llenar de una cosa operística y después Coppola también va a tomar esa cosa operística en el Padrino 3 sobre todo bueno Coppola en el Padrino 1 lo que va a buscar más que nada es esa cuestión romántica va a romantizar precisamente a los personajes de los gángsters y ahí va a haber algo va a pasar algo que evidentemente es lo que no estaba pasando en ese momento con el género por eso hay una gran vuelta de tuerca sobre el género y una mirada muy autoconsciente sobre el género o sea Coppola se para frente al cine de gángsters mira para atrás dice esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer yo y ahí está el maestro Coppola en algo que tiene que ver con la puesta en el centro así que vamos a ver un poquito de eso ahora lo interesante es ver cómo efectivamente el guión la adaptación del guión ya tiene ciertas cosas que me parece que son claves en primer lugar es pensar el personaje de Coppola y aquello que Coppola va a introducir pensemos Coppola venía a escribir y ganó el Oscar además por Patton o sea que era tenido por un digamos un guionista sólido y probablemente como era joven pensaban que lo iban a manipular fácilmente lo interesante es tener en cuenta que Coppola había escribido teatro le interesaba mucho el teatro le interesaban mucho los clásicos los clásicos griegos le interesaba Shakespeare y eso se va a notar muchísimo en el padrino está Shakespeare en el padrino está Julio César está el rey Lear está Macbeth el rey Lear las tres hijas los tres hijos y la hija mujer de Don Corleón es decir está Shakespeare está Ricardo III están las tragedias de Shakespeare en el padrino y eso es una de las cosas que tal vez le confiere esa épica tan particular que tiene la película desde ya teatro griego por supuesto pensamos que el teatro griego va a estar en muchas películas de coppola bien si no Rumble Fish por ejemplo y por supuesto la saga del padrino es decir la tradición que arranca con Aristóteles su poética y la tradición realista la tradición de lo que podemos pensar una manera de entender el arte como lo clásico ahí va a estar el padrino por eso bebe de una tradición occidental que insisto arranca en el teatro griego y en Aristóteles y ahí es cuando aparece este espíritu clásico esta idea del objeto artístico entendido como un producto en el cual de alguna forma el espectador tiene que sumergirse tiene que disfrutarlo y no tiene que delatar su condición de artificio todo tiene que estar al servicio de esa historia de esos personajes nada tiene que molestar que es lo contrario lo opuesto a lo que estaba haciendo el cine moderno lo que estaba haciendo Godard lo que estaba haciendo la Nouvelle Vague lo que estaba haciendo Europa todo llamaba la atención el director todo el tiempo estaba con la manito señalando aquí estoy yo bueno Coppola desaparece en la puesta en escena y a diferencia de lo que estaban haciendo sus amigos lo que estaba haciendo el corcel lo que estaba haciendo el palma que era ese cine europeo atravesado por el cine de Hollywood y por supuesto por el cine de Cassavetes y ciertas cosas que estaban haciendo también en Estados Unidos pero básicamente Coppola vuelve al clasicismo y hace una puesta en escena sin porción clásica con esta impronta de lo que él tenía esta carga teatral este elemento shakespeariano este elemento clásico y por supuesto algo que me parece que es interesante que es pensar que la generación del 70 que a su vez además de tener el antecedente de todo el cine clásico norteamericano empezaba ya a estar contagiada por cierto el cine del 60 en el cual veíamos por ejemplo una relación mucho más grande con la violencia se hacía a partir de las películas de Sam Peckinpah a partir de los perros de paja de la pandilla salvaje a partir de la ganja mecánica de Kubrick a partir de Bonnie and Clyde de Arthur Penn el cine ya mostraba ya era más explícito el cine ya no ocultaba tanto no construía tanto artificios con respecto a ciertos temas o sea con tanta metáfora sino que iba más directo a mostrar ciertas cosas de la misma forma que vamos a pensar que el cine clásico el cine clásico es Casa Blanca para entender un poco eso el cine clásico que rescata a Coppola tiene que ver con esa idea de que el espectador se sumerge en la historia nada lo moleste y que de alguna forma eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar en todo el arte del siglo XX el arte del siglo XX es un arte para el cual el espectador necesita un manual de instrucciones el cine clásico y el arte clásico no cualquiera se planta frente a la Mona Lisa y le gusta o no le gusta ahora para entender a Picasso para disfrutar de Picasso hay que saber un poquito si alguien tiene que explicar un poquito que es el cubismo para que yo lo entienda y lo disfrute ahora en el cine clásico es lo que se pretende que el espectador entre de lleno ahora el cine moderno Godard no cualquiera disfruta de Godard no cualquiera disfruta de Wenders no cualquiera disfruta de Antonioni hay un tipo de cine que efectivamente necesita una pequeña introducción bueno Coppola va a renunciar a eso pero digo esta relación con el pulio que va a tener el cine clásico el cine moderno es fundamental para entender que Coppola cuando renuncia a esa modernidad que estaba teniendo la generación su generación y por supuesto con la influencia del cine europeo lo que hace Coppola es volver a ese clasicismo pero por supuesto ahí es cuando aparece por un lado el talento la capacidad de Coppola y por otro lado el hecho de qué significa hacer cine clásico en la modernidad o en la época del cine moderno que es cuando me parece que se va a producir algo que es interesante que es precisamente lo que vamos a ver en el padrino 1 el padrino 2 la conversación y el apocalipsis 9 son las cuatro películas de Coppola de la época de los 70 pero yo lo mejor que hizo Coppola no me parece a mí pero de alguna forma vemos como esa influencia del cine independiente del cine de vanguardia del cine experimental que él venía probando en todo caso por eso digo un herramiento de Rain People la película anterior de él desaparecen de alguna forma en cierta manera ese espíritu en el padrino y aparece este espíritu de traer a presente a ser presente todo este espíritu clásico de ese cine como una especie de vuelta a mirar esa manera de hacer cine que se tenía en la época digamos de Casablanca así los años 40 o sea que Coppola va a romper eso vuelve ese clasicismo rescata ese espíritu clásico ya digo del teatro griego del Shakespeare y por supuesto a partir de ahí le suma este elemento glamoroso y romántico que puede tener el género y ahí es cuando me parece que aparece la gran vuelta de tuerca en todo caso la vuelta de tuerca sobre el género la vuelta de tuerca la mirada que va a tener Coppola sobre el género que por supuesto va a hacer que la película tenga una digamos una diferencia muy grande con respecto a lo que habíamos visto y a lo que se había hecho en el género en ese sentido me parece que es importante eso por otro lado la adaptación probablemente dicha el guión y ahí es cuando aparece algo que me parece que también es interesante y es que el guión ustedes se limitan al guión y vemos que efectivamente hay algo que de lo cual tenemos que empezar a partir porque lo primero que se hace se adapta a una novela y se construye un guión es que el guión tiene ciertas cosas que si bien la novela es un bestseller no es una gran novela si la verdad es una gran literatura es un buen bestseller pero el guión es un gran guión me parece ¿por qué? digo la novela fíjense es un libraco son casi 600 páginas 500 y pico páginas es un bestseller si pueden verlo como complemento de la película está bien le da más información el padrino y el padrino 2 están en la novela pero desde ya creo que no es gran literatura lo que tiene me parece es una gran adaptación fíjense en el padrino las escenas son cortas es una de las claves toma de Shakespeare si pero en Shakespeare las escenas son eternas bueno en el padrino las escenas son muy breves fíjense que son muchas escenas es una película polifónica llena de personajes llena de conflictos de tramas secundarias y por supuesto eso le da mucho dinamismo a la película pero además de eso las escenas son breves es uno de los secretos escenas cortas donde cada una tiene un conflicto y por supuesto ese conflicto se va desarrollando en función de la asociación de cada una de las tramas secundarias los personajes están muy bien definidos y no solo eso sino que están muy claras las motivaciones de los personajes o sea que el guión es clásico el guión es perfectamente clásico sigue todos los lineamientos de un guión clásico en ese sentido rompe un poco con eso que yo decía antes que es los experimentos que estaban haciendo en Europa incluso los compañeros de generación de Cópola que estaban haciendo otras cosas bueno Cópola que puso en el sentido vuelven a esa manera de narrar y construyen un guión en el sentido con todos los elementos propios de ese elemento clásico pero de allá insisto aparece la autoconciencia Cópola sabe que es un proceso que está haciendo que no es lo mismo que hacer cine en los años 40 con el espíritu de la época que hacerlo en los 70 esto es lo que vamos a ver que es lo que tal vez marca la diferencia y por supuesto aparece todos los temas de Cópola aparece la simbología de Cópola por un lado aparece elemento mitológico así que ya el padrino tiene un elemento mitológico muy fuerte por eso digo hace referencia a ciertos elementos mitológicos griegos y hace referencia también con una gran simbología la película está llena de simbolos de entrada Cópola en el católico y toda la simbología católico cristiana está presente en la película ni hablar del autismo final la película alude como va a aludir las otras dos partes del padrino y gran parte de la filmografía de Cópola a la simbología católica o sea que eso no se puede dejar de lado más allá de los aciertos digamos que ponen la película la punta de escena de guiones etcétera hay una cuestión que tiene que ver con un plano digamos más trascendental que me parece en la película es claro y que esto es algo que va a estar en Cópola todo el tiempo porque son los temas de Cópola se suma el tema del padre el tema del padre en Cópola es fundamental pensemos en Don Corleone de la forma que después vamos a pensar en Curse en Apocalipsis Now piensa en Apocalipsis Now y el padrino el personaje del padrino en el padrino hay en otro mundo que es Italia en Apocalipsis Now tenemos el terreno de Vietnam y tenemos así otro mundo que es el que crea Curse es otro espacio al cual los personajes tienen que ir y acceder y por supuesto aparece el elemento fundamental que es que Michael va a tomar el lugar del padrino en cambio el personaje de Willard va a rehusar va a rechazar convertirse en Curse esta idea de ser convertirse o no en la figura paterna sobre todo porque tiene que ver con la importancia del tema de la familia en Cópola ¿me convierto en el pater familia o no? bueno esto es algo que va a estar mucho en Cópola incluso lo podemos ver en Tucker siempre en películas muy posteriores de Cópola esto que tiene que ver la idea de familia en Cópola es el grupo del clan bueno esto es muy italiano y por supuesto Cópola una de las cosas que también va a llevar como impronta a su cine es la italoamericanidad de él esto es otro elemento que va a estar claro el elemento de pertenecer a la comunidad italiana junto con Scorsese y junto con De Palma esa triada el director italoamericano bueno eso va a estar por supuesto ahí y desde ya esto que decíamos que tiene que ver con que las formas de representación que va a elegir Cópola tiene mucho que ver con esa tradición y donde vamos a ir viendo que de alguna manera viendo la película uno empieza a encontrar que de a poco este supuesto director joven recién llegado empieza a convertirse en un autor de cine industrial y eso es algo muy poco común es decir en Estados Unidos dentro de Hollywood se buscan directores que de alguna forma sean digamos artesanos que de alguna forma sean los que llevan adelante un guión manejan a los actores y más bueno Cópola se va a mostrar como un autor porque va a ser capaz de sumar a ese supuesto producto industrial que pretendía ser el panero a un comienzo una película de autor porque va a meterse va a aparecer él por eso yo decía que hay una autoconciencia muy grande es decir él de alguna forma le suma a elementos propios del clasicismo su propia biografía se quiere que sea lo que era impensable ustedes se imaginan ven Casa Blanca de Michael Curtis no hay nada es decir no era común el cine clásico el director le dijera a mí me interesa poner cosas de no eso no existía como problemática en el cine clásico el director del cine clásico llegaba le dijera el guión y después iba a su casa bueno Cópola lo que va a hacer es sumar estos elementos por lo tanto va a aparecer esto que es la autoría eso que tiene que ver con la marca personal en un en un en un blockbuster que es algo que vamos a ver hoy todo el tiempo hoy lo vamos a ver en Nolan en Dennis Villeneuve son todos directores que hacen blockbuster película de gran presupuesto con una marca personal muy grande bueno que es el padrino 1 yo no sé si hay una antes tal vez Hitchcock tal vez puede haber algo de Hitchcock aquí no sé en los pájaros y blockbuster una película muy muy comercial pero con un sello muy personal de director con respecto a esto creerlos una cosa me parece importante para pensar eso porque la película en general la gente la ve y dice hay los personajes se enamora del padrino y voy a citar algo que cito muchas veces que me parece interesante para pensarlo y que es un texto de Nabokov que está en lecciones de literatura rusa y Nabokov va a decir lo siguiente obviamente también piensa en la literatura y va a decir así Nabokov dice el buen lector pensemos nosotros en el buen espectador el lector admirable no se identifica con el chico ni con la chica del libro sino con la mente que ideó y compuso ese libro ¿se entiende eso? es decir si el padrino emociona a estas lágrimas pero aquí lo interesante es la cabeza que pensó a esos personajes y que puso en escena a esos personajes es decir cópola por eso digo que de alguna forma esto que dice Nabokov siempre me pareció tan válido y tan necesario la gente habla del padrino realmente como un hecho emocional que por supuesto lo tiene pero si nos interesa realmente la película tenemos que dejar de lado eso y pensar e ir un poquito más allá en los aspectos que tienen que ver con los elementos propios de lo que es el director de cine la construcción del padrino como una gran obra no solo a esta sino una gran película como una gran construcción cinematográfica desde ya con todos los elementos que esto exige y requiere que es el manejo de la puesta en escena el manejo de las disciplinas que por supuesto son extraordinarias si los actores son extraordinarios la dirección de arte es extraordinaria el montaje es extraordinario la música es extraordinaria pero lo que hace a la cabeza que reunió todo eso que es Coppola y ahí es cuando digo efectivamente Coppola es el que le da este elemento que es clave yo creo que tiene que ver con el tono el tono del padrino es fundamental Coppola encuentra un tono que es un tono que él después aplica a las escenas y que es tal vez una de las cosas que más enamora de la película y que ese tono tiene mucho que ver con este glamour con esta romantización de los personajes hay un tono como si fuera una sinfonía musical hay un tono que predomina la película hay un tono visual hay un tono sonoro hay un tono actoral hay algo que tiene que ver con cómo Coppola como director como si fuera su padre Carmín Coppola con la batuta como el Dino Rota en todo caso el compresor de la banda sonora dirigen la película y eso es tal vez uno de los grandes virtuosismos de la película la tonalidad en la cual fluye la historia y eso me parece que es cosa que muy pocos tienen por eso digo que en ese sentido Coppola revela su virtuosismo y su gran maestría a la hora de manejar ese tono por supuesto también el ritmo que es también un ritmo foroso un ritmo lento para muchos hoy es lento la verdad que eso de pensar que es lento comparado con qué si es lento comparado con no sé pero digo es una película con un tiempo con un ritmo que evidentemente la caracterizan como tal es una de las marcas de estilo de la película ese fluir esa manera de entender el tiempo por eso digo que hay una influencia probablemente grande del cine europeo si se quiere en el manejo del ritmo tal vez las películas norteamericanas sobre todo de Hollywood tendían ir un poquito más rápido pero ahí también eso me parece que discutir pero bueno hay un gran gran dominio del ritmo por eso creo que en ese sentido me parece que es interesante también pensar por ese lado y como para ir terminando me parece que yo como ven no hablo de la trama eso se lo dejo a otros en todo caso decir si me gusta o no me gusta esos comentarios pero si algo que para terminar me parece interesante y es como ver el padrino han pasado 50 años no es lo mismo ver el padrino de los 50 años que verla hoy envejeció la película o no seguro que la película no envejeció un pedido hoy no se podría hacer hoy se hacen películas superiores de esas características hoy difícilmente se puede hacer el padrino pero efectivamente es una película que es tan actual o sea su puesta en escena es tan de ahora en todo caso precisamente por esa perfección que tiene ese estilo clásico por ese cuidado por el detalle que tiene la película que efectivamente hace que no haya envejecido ¿y por qué? y pues tiene que ver ahí con algo que hace que efectivamente el cine envejece muy pronto y el cine envejece pronto porque la realidad fotográfica que exige el cine el cine copia la realidad fotográfica esa realidad fotográfica que copia la realidad esa realidad cambia obviamente porque el mundo cambia y es lo que hace que las películas mujeres envejezcan el padrino tiene un diseño de imagen un diseño visual tan estilizado que posiblemente hace que sobrevenga y soporte que pasó el tiempo ya que efectivamente uno ve que la película pasa y a ninguno nos llama la atención en tanto a veces nos pasa a ver películas que tienen 5-10 años y nos parecen viejas el padrino en el sentido parece eterna por eso digo el padrino tiene esa característica propia de los clásicos que es que el tiempo le hace bien el tiempo le hace mejor incluso parece que con el padrino esto efectivamente ha pasado el tiempo le ha hecho cada vez mejor ¿desde dónde ver el padrino? también empieza uno ¿desde qué lugar vemos hoy el padrino? lo vemos desde ver el cine hoy desde ver las series hoy el padrino el padrino yo creo que tiene que ser vista entendida como esa tradición de un cine de género norteamericano y creo que es cuando más se disfruta es decir cuando uno entiende lo que hizo Coppola en ese momento de la historia y eso eso pasa forma parte de una tradición y donde efectivamente es donde creo yo que conviene mirarlas si uno mira la película desde las películas actuales y si te va a parecer lenta si uno mira las películas de las series de televisión si uno mira las películas de las películas de superhéroes y si te va a parecer lenta aburrida no, no, no tiene ni sentido mirarlas de ese lugar Coppola me parece el padrino creo yo hay que mirarla como película de cine por eso digo traten de ir a verla al cine y por supuesto verla como una película dentro de la tradición del cine de género hollywoodense como una nueva mirada sobre ese cine y por supuesto me parece que tiene mucho que ver también algo que es que ver el padrino hoy más que hablarnos de Estados Unidos en los años 40 después de la segunda guerra en los años 50 nos habla de cómo se hacía cine a principios de los años 70 ver el padrino es entender cómo se hacía el cine en Estados Unidos en esos años eso es una de las cosas que más sobrevuelan la idea de lo que es el padrino como película una época en la cual el productor era un productor artístico creativo no era una multinacional tenía evidentemente una manera de intercambiar sobre la película importante como los directores autores tenían en ese sentido una gran libertad creativa como ellos podían meter su elemento autoral dentro de la película y cómo efectivamente los estudios soportaron semejante peso de una película con semejante envergadura y pudo llevarse a cabo yo no sé si eso podría ser así pero bueno la película se hizo ahí está insisto vayan a hablar al cine terminamos por acá a lo mejor en algún momento cuando pasen 60 años hagamos un nuevo video porque tal vez podemos agregar elementos nuevos insisto los clásicos todo el tiempo exigen una mirada nueva si te gustó dale a like suscríbete al canal en todo caso mirá mi web para avanzar mejor mi trabajo nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.